¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferiando con... Melany Baby El día vamos a reaccionar a Perro Primo Elegante de Tebilardo PPT Patita Batrap ¡Uy! Ese se escucha bueno Perro Primo al piso, se viene el bizarrón de elegante ¡Qué duro! Así que esperarlo con ganas Nada, invitarlos a todos a que escuchen un pasito último de Melany Baby Perciferiando Ya, ya, se acabó Vamos de una vez a reaccionar a Perro Primo Patita Batra Ahora sí Perro Primo Y perro ¿Qué onda, eh? Ya no la TS Siempre va ¿Y qué pasa que no hay humo? Hoy vamos a aprender Trae el escabio que todos lo vamos a beber Una gata me está llamando y quiere verme Un par de los que a mí me buscan bajo Mira cuánta gente ido a verlo, qué chévere, sí Duerme Pero duerme Perro Primo A doyala y cepo llora, quiero una nueva Una que lo enrole bien y que también lo mueva Ando cambiando dólar, me metí en la cueva Yo te activo al flash, como sea Mírate a caritela, pura labia de novela Mi compa lo desmantela, sin pintar meter candela Su neumática me ceba, pa' que me prenda una vela Vamos a prender sin cautela, que la noche te cae La vela, pa' atrás y pa' arriba la patita Polaris, pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Un par de pata en el bolsillo Lo siento Esto es una pista muy particular de Argentina, ¿no? Es una pista, un cumbiatón Tiene algo, ¿no? Pero me gusta el saborcito Te da ganas de mover, ¿no? Sí, sí, eso sí está fino Elegante siempre, o sea, las canciones que he visto Que hemos reaccionado de Elegante Han sido así también, medio cumbia Es que dicen que ese es el estilo muy turro O sea, me imagino que turro son bien de ser los de barrio Y él es bien turro, bien turro Y es como que está representando lo que es, ¿no? Claro, pero está de loco Sí, claro, faltan los pasitos por video, mamá Volar y pa' la patita Volar y pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Un par de pacas en el bolsillo Hoy vamos a prender Trae el escabio que todos lo vamos a beber Una gata me está llamando y quiere verme Un par de los que a mí me buscan pa' joderme Pero duerme Vos no te encargué de nada Que acá ya te atotó pago Los tibas ni se arriman Pa' mi pago Yo ando de cara... Yo creo que si estuviera en Argentina yo sería un turro Sí, yo sería un turro ¿Ustedes creen que... ¿Ustedes creen que Perciper sería un turro? Sí, yo me atotó la cara, el bolsito Yo me salgo bien los pasitos prohibidos Sale bien, ¿ah? Y ese ritmo me gusta Sí, dale, pez, turro Turro Habana con una gitana al lado Y si cagan la verga lo dejamos dibujado Vamos a prender más coña Vamos a hacer un par de hazañas Y vamos a arrancar la que se ponga el moño Voy a meterle cizaña Y andamos atentos si nos buscan roña Voy tomando una caña Bajando el mambo, esquivando la maña Le mando guadaña El asiento pa' atrás y pa' arriba la patita Colar y pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Le metió un par de pasitos prohibidos Cadena, pulsera y pa' arriba la patita Colar y pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Un par de pasitos En el bolsillo Elé, que es perro Perro primo Perro primo, el más que tose Kobe después de las doces Criterio Music Maxi, el broder Juan, Blonde, Música Gente, Bilardo Cumbia 4 Cumbia 420 Cumbia 420 me recuerdo que en venezuela hacían fiestas en la playa así así carros y literal sabes que te contaba si literal carro burda de gente sonido por todos lados bailando y todo súper rico me recuerdo fino fino el vídeo estaba fino estaba muy chévere me cansé también así que nada mi gente espero que les haya gustado esta vídeo opinión vídeo reacción yo soy persiferiando que todo requiere su vídeo reacción tienen que ir a mi último post y comentarlo ya saben y al de mela también a los dos tienen así que ya saben está matando